Se ha creado una cierta controversia a lo largo de los años en el mundo del fitness respecto al cardio y sobre todo si estás en volumen. Un poco el mensaje general que se creó en todo el mundo del fitness es que si estás en volumen no puedes hacer cardio. Voy yo a correr, voy a correr su puta madre. Porque vas a gastar más calorías, después vas a tener que comer más, probablemente no llegues a tus calorías diarias y no vas a poder hacer un buen superávit calórico o un buen volumen y nunca vas a ganar masa muscular. Pero quiero hacer este video y quiero dar mi opinión ya que creo que le puede servir a alguien y también es un video que le serviría mucho a mi yo del pasado porque mi yo de 15, 16 años se creyó este mito que en realidad no es un mito pero si es una exageración de que no se puede hacer cardio en volumen. Y lo que me pasó es que tras hacer varios meses de volumen o incluso años me invitaron mis amigos a jugar al fútbol y me encontré con mi cuerpo con mucho más peso, mucha más masa muscular. Pero básicamente ese peso y a mi cuerpo no lo podía mover, no lo podía manejar. O sea yo de chiquito jugaba al fútbol, era bastante flaco y tras meterme en el gimnasio después de uno o dos años de estar en el gimnasio haciendo volumen. Me encontré con que fui a jugar un partido de fútbol básicamente y no podía correr, me faltaba el aire. Entonces mi opinión respecto a este tema de hacer cardio en volumen es tratar de buscar un balance. Tratar de buscar un balance entre sí y no vas a salir a correr 5 kilómetros todos los días porque después vas a tener que comer 4000 calorías. Pero tampoco está bueno meterse al gimnasio y no hacer ninguna actividad, ningún deporte por uno o dos años porque después cuando quieras volver a hacerlo, cuando quieras volver a jugar a ese deporte que te gustaba tanto, jugar de chico, cuando tus amigos te invitan a jugar un partido de fútbol, un partido de tenis, no vas a poder mover tu cuerpo. Entonces mi recomendación ante esto y lo que me gustaría que me hubiesen dicho cuando yo tenía 16 años es está perfecto, metete en el gimnasio, come mucho, hace volumen, si tu objetivo es ganar más muscular, pero no deje de lado la actividad cardiovascular, no deje de lado la actividad aeróbica porque después te van a invitar a jugar un partido y literalmente no vas a poder mover los kilos que tenés. Y mi recomendación práctica para que implementen o lo que yo estoy implementando desde hace un tiempo ya es meter pequeñas sesiones a la semana de cardio, pequeñas sesiones de actividad aeróbica para mantenerse con un buen estado físico y no se dejen llevar por esos extremos que les dicen que no pueden hacer cardio, que si están en el gimnasio no pueden caminar más de dos cuadras porque van a gastar 500 calorías, porque eso no es verdad. Y a largo plazo es importante tener una buena salud, un buen físico y también poder usar nuestro físico si queremos ir a jugar un partido de fútbol o de tenis un día. Así que acá estoy llegando, me van a acompañar, voy a ver si puedo grabar algo del partido de tenis que voy a jugar el día de hoy. Antes he jugado el tenis, he competido, así que vamos a ver si puedo grabar algo de este partido que voy a jugar el día de hoy. No, 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 no. Bueno, ahí pudieron ver algo de este partido. El partido que jugué hoy con mi amigo chino, la verdad que me dio una verdadera clase de tenis, pero no me vi tan mal. Me vi bien para no jugar hace un montón de tiempo, la verdad que me defendí bien. Pero bueno, la conclusión de este video y mi opinión personal sobre el tema es que me parece que está muy bueno mirar a largo plazo y tratar de buscar un balance. Como les dije, ningún extremo es bueno, a menos que quieras ser un físico culturista profesional o powerlifter profesional y dedicarte a eso, ningún extremo es bueno. Por lo menos en mi caso, mi visión es que a largo plazo lo que quiero lograr es un muy buen físico, un físico muy estético, con una buena cantidad de masa muscular, con calidad muscular. Y a su vez, que si me invitan un día a jugar a un deporte que me gusta, si me invita un amigo a jugar al tenis, a jugar al fútbol, poder ir y sentir que no me falta el aire, sentir que puedo respirar bien, que me puedo mover, que no estoy pesado, que puedo manejar y controlar mi cuerpo. Porque creo que todos hemos tenido deportes que nos han gustado mucho hacer de chico y que bueno, a medida que hemos ido creciendo, los hemos dejado y muchos de los que estamos acá nos hemos metido en lo que es el gimnasio, en lo que es la ganancia de masa muscular. Pero quería compartirles este mensaje porque lo que me pasó a mí es justamente que me dejé llevar por un extremo, algo que vi en redes sociales y básicamente me metí en automático y lo hice sin pensar. Cuando me quise dar cuenta, había metido un volumen que le había metido más de 10 kilos de masa muscular a mi cuerpo y quise ir a jugar al fútbol y estaba recontra pesado, no podía mover mi cuerpo y es algo que no me gustó para nada y que después traté de corregir. Corriendo una vez por semana, yendo a jugar al tenis. Así que para mí la clave es esa, siéntense a pensar qué quieren para su futuro, cómo se quieren ver a largo plazo y en base a eso decidan las actividades que van a realizar. Pero lo realmente importante es que no se dejen llevar por lo que les dicen en las redes sociales y caigan en un extremo en el que se metan en un bucle en automático a hacer algo. Piensen por ustedes mismos, decidan cómo se quieren ver a largo plazo y en base a eso, sí, actúen y hagan sus actividades diarias como a ustedes mejor les parezca. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas que saben que me ayudan un montón para seguir trayéndoles contenido. Y bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final, un poquito distinto. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.